Habitantes del barrio El Recreo a través de su vocero informan por medio de unas imágenes acerca de los arreglos que se registran en su sector, deterioro que se había presentado en las placas debido al alto flujo vehicular sobre esta vía. Quiero en nombre de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Recreo mostrarles las imágenes de los arreglos que está haciendo la empresa Aguas de Barranca Bermeja en el sector de la Carrera 27 con la calle 45, daños de las placas que gracias a ellos las están arreglando, las están cambiando totalmente, esto debido al flujo vehicular de todo tipo que estaba transitando mientras pavimentaban la Carrera 28. Satisfechos manifiestan estar los habitantes por la prontitud de los arreglos sobre esta vía que se encontraba en total deterioro. Queremos de nuevo agradecer a ellos la prontitud porque en el laxo de esta semana prácticamente va a quedar eso totalmente arreglado. Lo que sí quiero mencionar y esto sí va directamente hacia la parte de tránsito, de movilidad, es que los motociclistas aún con la vía cerrada están haciendo uso de los andenes en forma arbitraria y en forma arriesgada, medida que debería ser controlada por las autoridades de tránsito o de policía. De todas maneras, pues nos complace mucho el arreglo de este sector y esperamos que finalice satisfactoriamente. Sin embargo, la petición por parte de los habitantes es que las autoridades de tránsito puedan hacer un llamado a los motociclistas quienes usan los andenes como carretera mientras la vía se encuentra cerrada y en reparación.